Rodrigo Abizarera, Juli Castro Vamos a ver como bailan Atención, eh Música maestro, vamos Vamos chicos Aló Lali querida Ay si mi amor Pero honradísima ¿Quiénes son? Atención Firme De rodillas pidiéndome Una lección Sabes que Dominarte es mi motivación Ahora sigue Animate y verás Como dopamina Voy a liberar Cada fantasía Baby Una aprendiz ejemplar Siempre te pido más ¿Quiénes son? Disciplina Ah bueno, bueno Disciplina Vamos Disciplina 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 Disciplina